Fennec es un zorro del norte de África del tamaño de un gato pequeño. Los adultos pesan hasta un kilo y medio, crecen en longitud hasta 40 centímetros y cola hasta 30 centímetros. El animal es inteligente, se acostumbra fácil a una persona. Pero para domesticar un zorro fennec necesitarás paciencia y conocimiento. De gran importancia es la edad del zorro fennec en el momento de cuando lo compras. Cuanto antes suceda, más fácil y exitoso será el proceso de domesticación y educación. El encanto del micro zorro son las enormes orejas que son más grandes que el tamaño de su cabeza. Parece que el zorro fennec es una copia grotesca de un zorro ordinario. Estas orejas ayudan al despedador nocturno a cazar en la oscuridad y compensan las temperaturas corporales. La esperanza de vida es de 9 a 12 años en promedio. Después de los dibujos zootrópolis, muchas personas piensan que sería bueno tener una mascota así en casa. Veamos si usted y su casa son adecuados para un zorro fennec. Los fennec son extremadamente activos, amigables e ingeniosos. Les encanta jugar. Pueden correr ángelmente y saltar alto. Un pequeño fennec puede saltar hasta 120 centímetros, incluso a riesgo de sí mismo. Habían casos en que los zorritos pequeños resultaron heridos durante saltos fallidos. Al fennec le encanta royer, morder y cavar agujeros. A menudo justo puede cenar en el sofá favorito. Por esta razón, cuando aparece un rebusuelo hiperactivo en la casa, vale la pena cerrar todas las ventanas, rejillas de ventilación y la tapa del enodoro. Ocultar los cables que sobresalen, retirar todos los objetos frágiles y especialmente las macetas. Así como todo lo que esté suelto y susurrando. Prepárate para que una mascota curiosa intente subirse al cesto de la ropa sucia o al cubo de basuro y muchos más sitios que puede encontrar. Hace mucho ruido el zorro fennec. Los fennec son muy habladores. Chivían, resunfunían, gímen, gruñen y ladran. Y no solo durante el día, sino también por la noche. Los bioritmos naturales los llevan al pico de actividad durante la hora oscura del día. Tendrá que ocupar todo su tiempo del día con juegos y por la noche se agotará. Su energía incontenible y dormirá profundamente. Es bueno caminar al aire libre. Por cierto, la correa para el perro no es válida. Puedes lastimar el zorrito que es frágil. Necesito un arnés para el gato. No se puede caminar bajo de la lluvia o cuando hace frío. Fennec puede resfriarse y morir. Los casos contraindicados para tener un fennec Anoido si estás fuera de casa durante mucho tiempo. Fennec no tolera la soledad y requiere supervisión constante. Si tu casa es ruidosa o tienes niños pequeños, los oídos del fennec son capaces de captar incluso los crujidos más silenciosos en la arena. Y el fuerte sonido, pues, lo asusta primero, provocará agresión. Segundo, e incluso se puede lastimar. Y si el niño le hace algo desagradable, al fennec puede morderlo. Tienes como mascotas pájaros, ratones, hámsteres o un erizo, los fennec pueden ser amigos de cualquier mascota, excepto de aquellas que pueden comer. Los zorros fennec se llevan bien con gatos y perros, pero es mejor no dejar a solos con ellos. Sorrito fennec no le gusta la luz solar intensa. El propietario deberá oscurecer las ventanas con cortinas. ¿Cuál elegir, macho o hembra? Los machos son más obedientes, más tranquilos y menos asustadizos que las hembras. ¿Importa la esterilización? En las hembras, esto no afecta su carácter de ninguna manera. Pero los machos castrados, como notan los dueños, se vuelven más tranquilos y cariñosos. La esterilización también ayudará a que el olor a orina no sea tan fuerte. ¿Qué darle de comer al zorro fennec? En la naturaleza, la dieta del zorro fennec consiste en un 90% de pequeños animales o insectos y un 10% de raíces y vegetación rara que se pueden encontrar en el desierto. En casa, debes seguir los mismos principios nutricionales. El conejo es ideal como alimento básico, en comparación con otros tipos de carne. Se conocen muchos casos cuando los zorros enfermos y viejos se recuperaron y comenzaron a sentirse mejor con carne de conejo. Puedes darle otros tipos de carne, a veces huevos y pescado, a veces bayas y frutas. Fennec casi no bebe, obteniendo el agua necesaria de los alimentos. Al igual que los gatos, fennec necesita una gran cantidad de taurina. Es un aminoácido biológicamente activo en la dieta. La mejor fuente de taurina es la carne cruda. Hay que tener en cuenta que los instintos de un fennec ahorrativo le dirán que esconda su presa en un visón que con prudencia excavó. Por ejemplo, en un montón de turopa. Cuesta un poco, pero en general los fennecs se pueden acostumbrar con un empapador o con una bandeja con arena de gatos para hacer sus necesidades. La temporada de apareamiento de fennec se lleva a cabo una vez al año y dura de enero a febrero. La duración del embarazo en las hembras es de unos 50 días. Al comienzo de la primavera aparecerán los cachoritos. Una hembra puede dar la luz de dos a seis cachorros. Al nacer, los cachorros pesan solo 50 gramos. Y por lo último, importante, asegúrese de que no esté prohibido tener un zorro fennec donde vive. Y obligatoriamente te lo tendrán que entregar con un certificado CITES. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.